Escuchemos los sueños de los beneficiarios. Creo que ese es nuestro principal objetivo, de alguna manera tratar de parar un poco el desierto, el avance. Hemos visto en otros lugares donde se ha forestado y los resultados han sido excelentes. Quería yendo de una parte y al menos de otra parte. Y la otra cosa era levantar el muro del ranque un metro y mejorar las aguas. Mi proyecto era, digamos, lo ideal era mejorar el terreno, lo principal, mejorar la parte de agua, profundizar el pozo que tenemos porque estamos con poca agua y lograr también tener árboles frutales. Aumentar también la plantación de frutillas, pero, digamos, lo que estamos topando es en la parte de agua y el dinero. Tomando como base los problemas priorizados y los objetivos definidos, se estableció la planificación de actividades. Los resultados obtenidos fueron sistematizados y redactados en un documento de proyecto, el cual fue ratificado en una asamblea, luego de comprobar que este documento contenía las necesidades y soluciones expresadas por los diversos miembros de la localidad. Una vez concluido el proceso de elaboración participativa del proyecto, se iniciaron las gestiones tendientes a buscar el financiamiento que permitió la implementación de las acciones, para facilitar la búsqueda de financiamiento, CODEF, dentro del marco de esta actividad, elaboró una guía que orienta respecto a diversas organizaciones y donantes existentes en el país. La verdad es que yo creo que por fin estamos haciendo las cosas en el orden correcto, digamos. Normalmente las instituciones de servicio público, incluida la CONAF, y esto es una autocrítica, siempre pensamos que sabemos lo que la gente necesita. Y la verdad es que hemos descubierto a través de este proyecto que no es así, que no es así realmente, que a veces le estamos apuntando en algunas cosas, pero hay muchas cosas que la gente necesita y la gente quiere, y ellos saben mejor que nadie qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, y que nosotros nunca habíamos adivinado en esta cúpula, ¿no es cierto?, que a veces se forma y que toma las decisiones y que hace las inversiones. Y hoy día, con este diagnóstico, con esta metodología, en realidad, sí hemos identificado realmente el sentir de las personas. Yo creo que una de las principales actividades que podría tener este proyecto para empezar, digamos, sería difundir esta experiencia, pero veo por ahí la salida, digamos, de ir acercándose la implementación de la comunidad, de la convención de desertificación a las localidades. Los resultados planteados para el proyecto se lograron plenamente de acuerdo a uno de los principios básicos de la Convención de Combate contra la Desertificación. Se estableció una metodología participativa en donde tanto los problemas como las soluciones fueron identificadas por los propios afectados. Por otra parte, se logró establecer una asociación y coordinación entre instituciones estatales y no gubernamentales, permitiendo potenciar las iniciativas y el intercambio de opiniones. A través de los distintos talleres, se sensibilizó y capacitó en conceptos de desertificación, formulación de proyectos y participación en las localidades intervenidas, logrando con ello formular proyectos de lucha contra la desertificación a nivel predial, local y regional. Como una forma de complementar y difundir la metodología empleada, se elaboró el cuadernillo de diagnóstico predial, la guía para la formulación de proyectos y este video informativo. La idea de organizarnos, formar comisiones por sectores, porque esta comunidad es muy grande, formamos las comisiones de trabajo a tal punto que la buena organización que nos dejó, que ustedes nos ayudaron a organizar, nos ha servido tanto que la Asociación de Comunidad Agrícola de la provincia de Limarí nos eligió a nosotros justamente por la organización que teníamos. Y yo, bueno, yo insto a todas las personas que integran estas comisiones a seguir trabajando, porque esta es una tarea que empieza, pero que queda mucho camino que recorrer, nos queda mucho camino que recorrer. La lucha contra la desertificación requiere de la participación de todos, de la coordinación del gobierno, de las acciones en terreno de las organizaciones no gubernamentales, del aporte solidario y principalmente de la participación activa de los propios afectados. Son ellos quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes saben cómo cuidarla. Solo requieren de instancias de participación, en donde cuenten con un espacio para expresarse y de instituciones interesadas en escucharlos. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. Son ellos también quienes mejor conocen el problema de su tierra desnuda y herida. ¡Gracias!